Están caídas. En lo que no es juguetería ya venían caídas. Y bueno, en juguetería tuvimos estas dos semanas de crecimiento. O diríamos que casi todo agosto, porque fue un mes relativamente que ya empezó a crecer desde principios de agosto. Pero en otros rubros, no, en otros rubros vienen bien caídas las ventas. Vemos que hay muchas promociones en ropa, en calzado. Digo, tratar de buscar una estrategia como para que salga, no quede estancado. Exactamente, pero vienen muy duros. Yo por lo que charlo con los comerciantes, vienen bastante caídos. Esperemos que crezca ahora para el mes de septiembre, que cambie de temporada. Pero bueno, están todos los comerciantes también bastante preocupados por el aumento de las tarifas eléctricas. Que eso es lo que nos tiene a todos a maltrás, ¿no? ¿Va a hacer algún tipo de presentación de pronto ante la Defensoría del Pueblo o ante las empresas prestatarias de los servicios para buscar un precio diferencial? Mira, esto lo estamos charlando. No sé en qué momento resolveremos ir con alguien que nos escuche, si será con parte del gobierno, con las prestatarias eléctricas, de energía eléctrica. Pero sí, en algún momento haremos alguna presentación, algún pedido para ver cómo se puede frenar un poco esto. ¡Gracias!